Los jugadores como Raúl Jiménez viven el gol, lo necesitan, es lo que los define, lo que los impulsa. Por eso es alarmante la sequía que acumula el delantero cada vez que se pone la camiseta de la selección mexicana. El Lobo lleva 11 partidos sin poder convertir de jugada en el equipo del Tata Martino. Un entrenador que apuesta por él pero que hasta ahora no ha sacado demasiado rédito desde que el crack de los Wolves regresó tras recuperarse de una fractura de cráneo. Encima quedó demostrado al tri no le sobran los goles ya que Nifunés Mori, Santi Jiménez, Henry Martin o Alexis Vega se lograron afianzar en una estructura que padece esta mala racha. Evidenciada sobre todo en los últimos dos amistosos. Un 3-0 en contra ante Uruguay y un 0-0 insípido frente a Ecuador. Atención al dato, como consigna el sitio Bolavip, el último gol de jugada de Jiménez fue el 17 de noviembre del 2020 contra Japón. Antes de la lesión y mientras atravesaba el mejor momento de su carrera. En tanto que desde entonces no volvió a anotar por esa vía. Sí lo hizo de penal en tres ocasiones durante la última eliminatoria con CACAF. Dos veces a El Salvador y una a Panamá. Pero el tri necesita mucho más de él. Sobre todo para permitirse soñar con el quinto partido en Qatar. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock. ¡Gracias! ¡Gracias!